Si está pensando en las vacaciones de verano, esta es una de las opciones que les ofrecemos. Pensamos ya en el verano, estamos empezando a recibir las ofertas en los que son los viajes en bus. Mar del Plata, Córdoba, Carlos Paz, Salta, Mendoza, Bariloche, bueno, todo lo que es Canasvieras, Garopava, Laguna, que son los viajes que hacemos todos los años para enero y febrero. Y tenemos también anticipos de lo que va a ser tanto en el verano de lo que es Cancún, Punta Cana, Brasil en general, todo el norte de Brasil y propuestas muy interesantes en cruceros saliendo desde Panamá, o sea que no es necesario que puedan hacer visas, así que ya estamos teniendo varias, varias ofertas. ¿Quién tenga pocos días, qué sugerís? Y quien tenga pocos días, Cataratas del Iguazú para el verano, Salta, paquetes de Cinco, Noches y Mendoza, pero también tenemos lo que es en diciembre, va a haber un fin de semana largo, donde también vamos a recibir algunas ofertas. ¿A El Correntino le gusta mucho Brasil? Le gusta mucho Brasil, estamos teniendo propuestas nuevas, lo que sí les pedimos a todos que puedan empezar a pagar desde ahora, estamos nosotros desde el principio de año tomando gente que tenga un grupo familiar muy grande, puede empezar a pagar desde ahora lo que pueda. Seña y cuando se acerque el precio final vemos la diferencia, pero ya es como que va siendo un ahorro previo de lo que son sus vacaciones.